¡Hola mis unicornios! ¿Cómo están el día de hoy? En esta ocasión les traigo vlog Y otra vez estoy en esta esquinita, pero les quería mostrar unas compritas que hice y me compré unos chopsticks estos son de madera los puedo sacar y así son de madera de hecho ya tenía unos pero son de metal pero esta vez quise comprar de madera porque he tenido algunos accidentes con los palitos de metal y es que a la hora de que estoy comiendo me ha pasado ya varias veces de que muerdo el metal y me lastima los dientes y dije yo creo que si muerdo el de madera me va a doler un poquito menos que el de metal otra cosa que compré que no sé si sea bueno o sea si sea buena calidad es este para afilar cuchillos otras cositas que compré a estas nunca les he mencionado pero ya este haré yo creo que un día de estos un video especial de este tema del K-pop y es que compré unos stickers de mi grupo favorito de K-pop y estos se pueden pegar donde uno desee y otra cosa por último que tengo bueno no es por último sino que que tengo aquí en esta bolsita son estas cositas y estos si saben o no saben si les reconocen es para meter los funcos y con esos se protegen muchísimo más y al principio yo las tenía afuera los funcos que de hecho me gustan más que estén afuera de su caja pero el problema es como almacenar las cajas porque ya no tenía donde poner tantas cajitas y como tienes que guardar el plástico que trae adentro las cajas las puedes doblar pero el plástico resulta prácticamente lo mismo si esté adentro o afuera de la caja así que si se te maltrata el plástico cuando quieres guardar el funco ahí vas a tener un problema entonces decidí mejor ponerlos otra vez adentro de su caja y ahora protegerlos con este todavía un poco más y dejamos por el día de hoy esta esquina y vamos a la cocina les quería mostrar si recuerdan que he comprado que tengo cosas pequeñitas una de ellas fueron las mini brands y en algunos videos que llegué a ver hace tiempo habían personas que ponían cositas en sus ventanas sobre todo en las ventanas de la cocina y me gustó la idea se ve medio raro pero hice mi intento y algo así quedó así quedaron de mi ventana están todas estas así se ve y aquí tengo que ver cómo limpiar esta ventana que está toda llena de telarañas y la cosa es de que está por fuera así que toda está así y ahorita voy a desayunar si es temprano es temprano y tengo planeado hacer a winnie con chile tomate cebolla nosotros también le hicimos estos le hicimos winnies o también los conocen como salchichas tomate o jitomate y voy a preparar esto mientras voy a probar el afilador de cuchillos que voy a darle una enjuagada porque no se le he dado todavía ya le di la enjuagada ahora poner la cazuelita se vaya calentando mientras vamos a ver si esta cosa sirve creo que tiene un poco de filo el cuchillo vamos a ver si sirve si funciona creo que si funciona tiene más filo y hagamos esto rápido y metemos los brinés a la cazuela sin que se te caigan duros y a mi me gusta cocinar con las espátulas por la razón de que para que no se rayen tanto las cazuelas y por eso uso estas continuemos partiendo verduras y ahora integramos las verduras y ya tengo listo aquí para calentar mis tortillas no es desayuno si no comes con tortillas de maíz tengo mis tortillitas y ahora a esperar que esté esto y calentar mis tortillas mientras lavaré esto y mis unicornios listo mi desayuno con mis tortillitas de maíz y me preparé un licuado de fresa vamos a ver que como me quedó quedó bueno el licuado deliciosa y mis unicornios espero que les haya gustado el vlog del día de hoy nos vemos el próximo viernes con video nuevo cha cha ¡Suscríbete al canal!